¡Bendición! ¡Qué bendición! ¡Gloria al Señor! Como que ya pasó de que se contagia la gente, no me la cancha que viene así. ¡Jajaja! 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 ¿Hay algún canto en especial, hermanos? Perdón, no escuchamos. ¡A ver! ¡Dios, ayaz, veciente! ¡Vamos a cantar ese canto rápido! ¡Gloria al Señor! Así me gusta que pidan sus cantos, ¡Gloria a Cristo Jesús! ¿Algo dicta de él? Porque de repente hay algún anismo, ¿verdad? Porque también es eso, ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Gloria al Señor! Señor Estaremos y viviremos Unitamente con el Señor Es una promesa Te llamo Cantamos este canto pues Vamos a cantar todos Hermanos les voy a pedir un favor Te me la vete hermano Pícale Un favorcito por ahí Vamos a cantar pues Dice Sonación Un favorcito por ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Libre adiós, libre adiós Vaya con la tierra de acá 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 Vaya con la tierra de acá